Gracias, y gracias por invitarme a este importante congreso en una preciosa ciudad. Voy a hablar de los picantes mágicos, terapéuticos en la sociedad sefaradí. Hablo en judeo español. Lo que en latino, en judeo español se llama aplicante, en castellano es conocido como ensayo. Esta conferencia está basada en un ancho proyecto de investigación sobre el sujeto hecho en junto con el doctor Gabriel Zatapo, aquí presenta, el título de este congreso, Escrituras Silenciadas, me causó a reexaminar el corpus de este punto de vista especial. Definición. ¿Qué es el picante? El picante es un texto literario, poético, estructurado, muchas veces también rimado, entregado oralmente todo el mundo muriando, como parte de rituales mágicos, terapéuticos. Su objetivo es el de curar jaziluras, enfermedades, las cuales generalmente vienen del hoyo malo. Picantes, simple, se performaban en cada casa por cada madre, intentando curar sus criaturas. Por ejemplo, la vaca lampe la rita rica por lavar, por penar, por quitar el hoyo malo. La madre o la nona lampe la cara de la criatura de la derecha a la izquierda tres veces, escupiendo tres veces después de cada plantilla. Por medio de la larvita, la curatera imita acción básica de la vaca, el animal que simboliza maternidad. Este tipo de textos generalmente no causaban alguna resistencia de parte del establecimiento, y por esto también no eran muy secretivo, hasta que los tupimos publicados o escrito. A los picantes más sofisticados, los performaban más unas curateras tradicionales o profesionales, no solamente verso las criaturas, sino también verso mujeres mayores o afilú, hombres mayores. A estas curateras, las se convidaban a la casa del jazino. Generalmente se trataba de unas mujeres deudas, ya liberadas de deberes sociales, de esposa o de madre de menores. De cierto punto de vista, estas mujeres desfrutaban de un estado social elevado, semejante al de moncas en otras culturas, siendo que estas últimas, similarmente, han dejado la vida cutenia. En la sociedad tradicional, una mujer mancera no pudo pasar de casa a casa y no pudo encerrarse a unas con el jazino, como demanda el rito llamado cerradura. Las colateras tradicionales eran unas mujeres fuertes, independientes y poderosas, que obtuvieron un estado especial en la sociedad y presentaron un cierto tipo de amenaza al establecimiento asumido y su soberanía. Por esto, no es de maravillar que su actividad causó mucha resistencia de parte de la habilidad masculina, la rabílica, como la modernista secular. Todos estos factores causaron que estos textos vendrán a ser unos textos secretivos y silenciados. A esto hay que ajustar la manera de actuar de las curanderas propias, las cuales eran interesadas en el mantenimiento del monopolio, teniendo de la competición profesional. Por esto, estos textos eran performados todo el mundo de ando, lo que ajustó a su clandestinidad y prestigio. La misteriosidad en fortaleció la creencia en la poder mágica del texto. Un investigador paionero, por ejemplo, Moshe David Gaon, que ya en su manseves intentó de arreglar más información sobre estos textos y sus textos acompañantes, Ancina describe la misteriosidad que los arrodeaba. Todo lo que fizí en aquel tiempo para atender la misteria siempre escapaba con fracaso. Consentí como si de todas partes intentaban de esconderla. Si demandaba a saber detalles, mis demandas fueron despedidas sin una respuesta real. Las dos elitas sefaradís, la rabínica y la secular modernista, aborrecieron las creencias y las fricantes mágicas. Los labinos por razones aláhricas temiendo el trasplazamiento de provisiones bíblicas, de idolatría y de prácticas paganas. Y los intelectuales seculares por pensar que estas creencias implicantes contradicen el senso común y desvalorizan al pueblo judío judío frente a las naciones cultos y avanzadas. Los modernistas seculares que promovían al racionalismo, como Moshe David Gaon, vieron en los fricantes supersticiones que provienen de la temor. En su opinión, estos son actos de gente simple, ineducada y no inteligente, que busca modos y maneras de protegerse frente a lo no sabido. Así con él, se trata de una inflación de los vecinos musulmanos sobre los judíos. Por diferencia de esta opinión, que ridiculiza a la magia, la herida rabínica no se oponía a estos textos y ritos porque eran mágicos. En la tradición masculina, incluyendo la rabínica, existen también unas fórmulas mágicas llamadas lehashim, performadas en hebreo. Así que una parte de la oposición no era a la propia práctica y sus temeres mágicos, sino a la poder femenina. Mismo como al facto que en los textos femeninos el yo no figura mucho. Así que los votos terapéuticos vienen conseguidos sin su ayuda. La fricantera actúa sola, aplicando sus propios poderes. Por diferencia de textos masculinos, en la traducción femenina son muy raros los textos en los actuales. La fricantera conjura poderes mayores de ayudarla en su hecho, dirigiendo a Dios, como topimos en un ejemplo como este, con el nombre del Dios, el Santo Bendito, o a lo manco, con una introducción que se parte las funciones entre la cubantera y el Dios. En nombre del bendito, yo meto la mano, y el bendito que me da la medicina. Por eso los rabines oponían estos textos y ritos con fortaleza. Riviera es el Benchalón por favor. Escribe el fenómeno a las mujeres como las medales de las mujeres. Generalmente, la fricantera actúa con sus propios poderes. La fricantera confronta la chazinura en la realidad cutenia y en manera directa. Sea como sea, la independencia de la cubantera y sus poderes extraordinarios sobresalen especialmente en los textos en los cuadros la fricantera confronta la chazinura en realidad virtuala, indirectamente, transformándola en mala, como pulvera oleona, o en fenómenos naturales, como montes ardientes. La característica común del grupo es el cívico andando, caminando o subiendo. Este tipo de curas se usan solamente en el caso que los rituales menos complicados no redujeron y los puede exercitar solamente una fricantera experta, la cual sale a la realidad paralela, virtuala, combatiendo y luchando como un hombre. Estos rituales hacen posible para la mujer de tomar un rol masculino, activo en la lucha por el bienestar de sus queridos. Un rol tan diferente del rol tradicional de la mujer sefaradí es por medio del picante que la mujer hace sentir su voz. Este picante trata la chazinura de piel conocida como colibrica, que es herpes de labios. La fricantera pasa por encima del herpes un cuchillo, apricándote el fricante. En la realidad virtuala de este fricante, la fricantera encuentra un culervo que anda en piez, como el culervo primordial de Gan Eden. El culervo seduzió a chava ella. Aquí, de otro lado, actúa una mujer que no solamente que no se deja seducir del culervo, sino lo liquida totalmente. Las poderes guerreras de la fricantera son súper naturales. Ella guerra sin manos, sin cuchillo y sin paladar. Otro picante de este grupo trata la chazinuma de piel conocida como uzagre. Caminando por caminico, escondrí un padre y un hijo. Le demanda el hijo al padre. Mi padre, lo que arda el monte, le dice el padre al hijo. Uzagre. Demanda el hijo al padre. Con lo que se atabafa. Responde el padre. Con sal y vinagre y tierra de la calle. Aquí, la fricantera actúa como una testiga observando de al lado. Ella es contra un padre y un hijo. El hijo, contemplando el fenómeno natural, un monte ardiendo en flamas, demanda un aspiego de parte de su padre. El padre aspiega al hijo que el fuego es la chazinuma y cómo hay que amatarla. La fricantera escucha su conversación, empezando de ella la diagnosa de la chazinuma, mismo como el remedio contra la misma. Sal y vinagre y tierra de la calle. Este texto fue considerado por la Inquisición por un texto peligroso. Y por esto, no es de maravillar que el mismo fue silenciado y secretivo. Los protocolos del tribunal de la Inquisición de Castilla, La Nueva, contienen un fricante de misma inspiración. Este fricante sirvió como corpus delicto en el proceso en contra de una mujer que fue acusada con el cargo fechizera. El rey egre en el campo estaba. La abuela sufija, la marijanda, le llevaba. Ella le dijo, padre, los montes en los bares arden. El dijo la fija. Fija, no es fuego ni algo, mas es el colegio o colegria. El uzagre es fuego salvaje. ¿Con qué la mataremos? Con el punto sin sal y con la ceniza del hogar y con el polvo de la casa varida. Fija, fija, fija en la Virgen Santa María. Sin duda, la diferencia más grande entre estas dos tradiciones se topa en la línea firmante de la versión ibérica. Fija, fija, fija en la Virgen Santa María. El rito que provocó la resistencia rabínica más fuerte es el del inturco. Por esto, no es de maravillar que no fue tan liviano de topar a su texto acompañante. Lo irónico es que el mismo fue perpetuado justamente por manos de un rabino que no buscó otro que el Valdón. En los casos más graves, cuanto ningún otro ritual no ayuda, algunas fricanteras están prontas de tomar el paso más extremo, es decir, siendo el ritual conocido como inturco, un ritual que generaciones y generaciones de rabinos buscaron modos y maneras de enfaltar, arrancar y radical. Este ritual incluye petición directa a los sede de Morios, mismo como un escondimiento internacional de cualquier artífato relacional al judaísmo normativo, como la Biblia o el Mesuzá. Escribe el jajam, David, parvo. Memraví y metrez maraví de hechos, los contenidos que hacen aquí las mujeres por los jazidos día cada día, que se encerran en las casas y meten ahí todo modo de samuarios y de dulce, y quitan todos los libros de la casa y afuilló a las mezuzotas. Y no deshan a ningún ser de entrar por ahí. Y ensalman hierbas y echan la miel en los cantones de la casa. Y hacen todo modo de bricantes para convidar a los shebin y lo llaman indulco grande. La bricantera se encerra en la casa con el jardín. Por esto uno de los sinónimos del indulco grande es cerradura. Parece que solamente indulco grande demanda escondimiento de todos los actos relacionados con la religión normativa. El rito incluye también al debollamiento de peinas, templación de agua con sal, partición de huevos y ordenación de mesa con candelas para los shebin. Este ritual actúa al revés de todo el resto de rituales curativos y separatistas. Los rituales vienen para aleshar a los shebin y para crear un circulo productivo, alberador del chazino. Mas en el indulco la bricantera convida a los shebin o adresa a los shebin ya presentes en la casa, pacificándolos por medio de dulcerías, sacrificios como huevos, gallinas y candelas, y honores como ordenación de la mesa. Rogándolos que me llicinan al chazino. Se trata de un ritual peligroso que demanda una grande segureza y expertiza de parte de la bricantera, porque cualquier hierro en el proceso, según la creencia popular, podía costar la vida del paciente, de la bricantera o de los dos. Un ajustamiento, el rito del indulco es la mumia. Se trata de los remanentes de cuerpos humanos, mulidos, de aquí el nombre mumia, como las mumias del viejo ayisto. Fórmulas verbales que acompañaban este modo de rituales eran consideradas por textos secretos. Paradoxalmente, la poca información que tenemos, como ya he dicho, fue preservada en la literatura aramírica, en la cual estos textos sirvieron como una instrucción de lo no deseado. Rogándolos de vosotros, nuestros dueños, de apiadarse, agibiarse sobre la alma de vuestro siervo malato. Y si vos pecó y vos hizo mal, perdonadme y disculpadme su culpa, y dadle su alma y su poder y su sanidad, que sea esta miel a vosotros para aducar con ella a vosotros bocas y vosotros paladares. Y el trigo a la cebada para vuestro canado y para vuestro nevano. Y la agua y la sal para afirmar, para afirmar, la amar y la hermandad, la paz y la compañería. Y después de esto, es parte de los huevos y dice, Una alma en lugar de la otra para retornarnos la alma de ese chazino. El estado de los Shedim en esta rogativa es paralelo al estado del Dios en los rogativos regulares. Se los ve como los dueños, se les demanda la perdonanza por delitos hechos en contra de ellos, se les sacrifican sacrificios, se arrodilla y encorba en frente de ellos, hasta besar el suelo. En el judaísmo normativi, los ofremientos vienen para afirmar el firmamiento internal entre Israel y su Dios. Más aquí, el firmamiento se trasplanta a los Shedim. Los manaderos atestan que este ritual fue hecho exclusivamente por las mujeres. Las mujeres que fueron marginadas en la vida religiosa crearon un mundo religioso alternativo, en el cual el rolo central apartencía a ellas. En el momento de desgracia, los hombres confrontan el problema por medio de oraciones y rituales en los cales, sinagogas, como quitar el sector dorado, tener el sofá y sin llante. Los rituales mágicos hicieron posible para las mujeres de confrontar el mal y proteger a sus queridos de una manera práctica. Esta realidad fue bien ancleada en el entendimiento del mundo y en la cultura de aquel tiempo, donde las mujeres eran consideradas por más cercanas al mundo demónico que los machos. El mundo judío masculino alechó a las mujeres de la religión acercándolas en China al mundo de las creencias populares y de los rituales relacionadas a los shemí. De otra parte, las mujeres supieron topar modos y maneras para conquistar posiciones de poder y de influencia sobre la familia y sobre la comunidad. Para resumir, el mundo de los rituales medicinales era un mundo femenino. La centralidad de la mujer viene expresada tanto en la fórmula propia del implicante como en el contexto social de su actualización. Es bastante paradoxal que justamente el silenciamiento y la represión de estos textos condonadas al secreto y a la ocultación, mismo como su prohibición, otorga el poder a las mujeres relegadas de la sociedad masculina. Gracias.